Aplastando botones Aplastando botones Al control de las New Market y son DJs Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay Me picó la conga, ay, 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 conga condenada ¡Cóbrise! Me picó la conga, ay, me picó la conga, ay Me picó la conga, ay, conga condenada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ahora sí nos embalamos! ¡Qué rico! Ni con uno, ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro ¡Qué te juro, compañerito! Ay, ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera De gritos colombianos Pa' bailar donde quieras Con cuatro pa' que te velas ¡Canta la familia María! Yo quiero escuchar, yo quiero ver La familia Parra, ¿se encuentra? ¡Canta media media! ¡La familia Gazo! Con cuatro pa' que te velas ¡Se encuentra, no se encuentra! ¡Ay, qué dio Jesús María! Yo quiero amanecer Hasta que esté caliente Aunque diga ya acabó Que ahí no veré en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el gol caliente Oye, qué rico Oye, un saludo para Anita Desde la lejanía Desde España De la avenida España La que cruza Ahí estamos Oye, bendita sea mi mamá Por haberme nacido macho Pero macho menos, mamá Y ya sabe Porque soy el macho Oye, qué rico Oye, qué rico Oye, qué rico Es que el mundo Lo más bello Que me ha podido suceder Que bendita sea este bello, no Oye, pero bello, Giovanni Eres bonito Porque me he nacido macho Pa' vos de buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme nacido macho Ay, bendita sea mi mamá Oye, que besa Bien, macho Ay, bendita sea mi mamá Ay, bendita sea mi mamá Por haberme nacido macho Ay, mamá Ay, mamá Por haberme marido macho Mamá, mamá Oye, que rico La mujer de todo mi alma, por ella yo me emborracho La mujer de todo mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por verme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme nacido macho Macho menos, pero ya sabes, por algo me dicen el gato No sea por los ojos, sino por los reflejos Oye que rico ahora, al control de las Milo Market y son DJ en vivo Leña para el carbón, leña para el carbón Oye Javi, vete leña para el carbón Estamos bien amigos Siempre en adelante ¿Dónde está la gente que está en juicio? Hay en la montaña, hay en la montaña, hay en la montaña Leñita, platita, para yo vender Leñita, platita, para yo vender Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Oye Marucha Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón A ver, papi, papi Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Esta noche Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a la montaña Y de ponerle a la montaña, hay en la montaña Y de ponerle a la montaña, hay en la montaña, hay en la montaña Oye, que rico Oye, flaca, toma, toma Llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa el carnaval Oye, donde la gente que quiere cumbia peruana Al Perú también le damos todo Llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa el carnaval Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a darle esa bailar Vamos a darle esa goza Que ya la fiesta va a empezar Ese rico Ay, 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 loco Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Oye, que rico Baila, papi, baila Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbi anda y empezó Haciendo rondas es mejor Vaya, 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 vaya Vamos, bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos para amanecer Hoy la gente más alegre ¿Dónde se encuentra? Vamos para amanecer Ahí estamos, gente más alegre Oye, que rico Oye, que rico Y es verdad Que vamos a amanecer Oye, te cuento, eh La otra semana estaba arriba animando también domingo Me sacaron el nare con la garganta La otra semana no podía ni hablar Todito lo que se trago el guarguero Oye, que rico Ay, si no se puede Ay, si ya no se puede Ay, si tomas Toma Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar Chupe, chupe, compay, chupe Ay, olvidar A quien se quede Ay, no se puede Ay, no se puede Oiga, grande Toma también por acá, por favor Ahí estamos, señores Hay algo Ay, ahí, ahora sí Ahí está Don Parra El frío es desaliente 2018 y 2019 O no No me equivoqué Ay, no se puede Ay, no se puede A su salud, señor Oye, no te olvides Somos Parra Mix Eres un DJ en vivo y en directo Que cuando un amor se pierde Oye, que rico Cuando te ama de verdad Cuando te ama de verdad Ay, no se puede Ay, no se puede Oye, no te olvides Soy Eres Santiago En animación Oye, que rico Oye, que rico Oye, ya sabes Estamos para contratos Centro y Fuera de la ciudad Oye, me acuerdo Que tuvimos también Contratos por Macas El señor Carlos Parra También tuvimos por Macas Estuvimos por Fugilí También, señores Vean nomás Estamos dentro y fuera De la ciudad Para que vean nomás ¿Quién manda aquí? Óyeme Pacoal Amárrame la vaca Óyeme Pacoal Amárrame la vaca Óyeme Pacoal Amárrame la vaca Óyeme Pacoal Enciérrame la vaca Oye, yo soy gozal Que se va con el Matorral Óyeme Pacoal Que se va con otro potrero Óyeme Pacoal Se la llevan los porteros Óyeme Pacoal Se la comen los valeros Oye, también te tengo Un buen resultado Hoy día jugamos Con el San Francisco Club Deportivo Luchinmeyer Ganamos 1-0 Pero estamos todos positivos Estamos alegres Porque ganamos, señores Ganamos Y ganamos en música también Si no que las mujeres También se están quedándose atrás Es la de menos Óyeme Pacoal Oye, qué rico Oye, ya tenemos un buen resultado Oye, mi Pacoal Que se va con otro potrero A los años A los años Pan de pincho Oye, mi Pacoal Se la comen los valeros Oye, cómo se baila La familia Parra La familia Lazo Cómo se baila Oye, qué rico Gánasela vueltita Oye, qué rico ¡Vaya! 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 Eso, danos a la... Danos a la... Danos a la vueltita, flaca No solo para el class Gánasela vueltas Gánasela vueltas Gánasela vueltas Donde está Mientras la piel Oye, Javi, papi No maras, loco Jove lo dulce De tu cariño Porque pides todo Te fuiste Quedé muy solo Y confundido Y confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor ¡Ay, ay, ay, dos horas! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ha, ha Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta pierna Oye, flaca No me preguntes ¿Para qué vengo a contar en clase? Tengo boquita en el pantalón Flaca, vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Puse hasta otra ancha Que ya no sé qué hacer ¡Morice! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Como un perro Como el clasic de Paracán Cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás borrata Ya no te quiero Ha, ha, ha Oye, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que te vienes y con la entrada Te vivo pendiente por ti Si no estás Soy feliz Sabes bien Lo que significas en mí Corazón De mí Que me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos sabores Oye, yo que tuve tantos sabores Seguro que me has hecho brujería Si no estás Si no estás Dejalo ahí Hechizado y plazado por ti Que maldad Soy feliz No te robes Este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Dejalo ahí Hechizado y plazado por ti Que maldad Soy feliz No te robes Este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Oye, un saludo para la chica de los nentes De los nentes cuadrados ¡Ay, qué rico! Ahora sí Te dedico a esta canción maldita ¡No, no, pues! Que yo tuve que decir Que de todos mis amores Tú fuiste la primera Tú fuiste la vención También tuve que decir Que de todos mis amores Tú fuiste embusteros Tú fuiste embusteros Tú fuiste traicionero Tú fuiste embusteros Tú fuiste traicionero ¡Ay, ay, ay, qué rico! Tierra, canela Te escriben una carta de amor Por favor, por eso No te olvides de mí Mis días se me van, se me van Si tus besos no están pareciendo feliz Dice que te pongas charro Quiero ni siquiera Charro, pero no la es sincera Si no tienes ganas Eres el amor de mi vida Me quito tu manera de ser Me quito el cuerpo y el alma Quiero verte volver Oye, escríbeme Te escriben una carta diciendo Me muero por ti Me muero Me muero a nada Quiero vivir Que me pude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Te escriben una carta diciendo Me muero por ti Te escriben una carta de amor Que me pude a vivir Que me pude a seguir Cuando no estás aquí Ya no quiero ser dueño de su amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú deseas sentir Este gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor Este amargo amor Que siempre es mi porfeito ¡Ay, qué rico! Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento ¡Ya no quiero ser! Ya no puedo más Ya no puedo más Me haces daño tu desamor Tú estando lejos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que siga la gente! ¡Espárate! ¡Lo mismo que nada! ¡Lo mismo que nada, papi! ¡Ahora! ¡Oye, tomando aguayosa sin punta! ¡Lo mismo que nada! ¡Bailando heche hombres! ¡Lo mismo que nada! ¡Bailando heche mujeres! ¡Lo mismo que nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se despían! ¡La comida fría! ¡Lo mismo que nada! Tunde su salida Deja la partida ¡Aquí la bebida! ¡Lo mismo que nada! ¡Oye, papi! ¡Cabe sin azúcar! ¡Lo mismo que nada! ¡Pura sin sultana! ¡Lo mismo que nada! ¡Florero sin flores! ¡Lo mismo que nada! ¡Los cuantos labores! ¡Lo mismo que nada! ¡Guitanas sin cuerda! ¡Lo mismo que nada! ¡Bailar entre hombres! ¡Lo mismo que nada! ¡Cabeza pelada! ¡Lo mismo que nada! ¡Los cuantos labores! ¡Oye, casados! ¡Qué peleados! ¡Los britos que nada! ¡Aquí la bebida! ¡Lo mismo que nada! ¡Ay, qué rico! ¡Dáganse la vueltita, señores! ¡Poquitos, pero alegres! ¡Ahora! ¡Vale, DJ! ¡Dáganse la vueltita! Bueno, continuamos con Antonio Moncho ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, joder! ¡Dáganse la vueltita! ¡Dáganse la vueltita! ¡Cariño! ¡Te lo dices! ¡Donga! ¡Oye, donde la gente es soltera! ¡Yo quiero ver a la gente soltera! ¡Ahí estamos! ¡Dos nos parecimos solteros ¡Los demás casados! ¡Mabrita! ¡Dáganme un planito, vea! ¡Ay, qué rico! Pero cuidado con el Antonio Mocho, que está peligroso. ¡Oye, cómo se toma, familia Parra! ¡Cómo se toma, cómo se baila, danza la huequita! ¡Ay, qué rico! Y esta vez, un saludo muy especial. Para el presidente del municipio de Cañar, para que baile con alegría. ¡Ay, qué rico! Así que te vamos a dar la huequita. ¡Trip, trip, trip! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Ahí te quiero ver! ¡Hombres y mujeres las manos arriba! 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 ¡No, las palmas no! ¡Ahora! ¡Dárate la huequita! ¡A bailar esos bravos tocos! ¡Ahora sí goza corazón, goza mamacita! ¡Va a un aboguito! ¡Eeehh! ¡Ay profitable! ¡Gosta, gota! ¡Fuerza! ¡A, a, 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 a! ¡Pago, salco, estrellas récord! ¡Yis, yis, yis! Eso es, aguantita, mueva, mueva Mueva lo que Dios le ha dado Música Así, osa corazón Oye, bienvenido, bienvenidas Ahora sí, señores Segundito, bienvenido, papi Oye, qué rico, ahora sí Hola, gente, más alegre Danos a la vueltita Oye, danos a la vueltita A la gente más alegre Así como yo Oye, oye, papi, yo quiero escuchar Yo quiero escucharles a toda la gente Yo quiero escuchar, señores Y que vivan los priyentes No, papi, bájalo un poquito más, bájalo Ya sí queremos escucharles, le bajas todo, papi Le bajas todo Ahora sí, yo quiero escuchar A la una, a las dos y a las tres Que vivan los priyentes Ahora sí, papi En Málate, en Málate, en Málate, en Málate Ay, 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 ahora sí Quisiera, quisiera tener la dicha A la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres Y a ninguna van a tenerla Ahora Que envidia, sí Como dijo mi pana Ahora, maldita Baila Al buen gallo se conoce Baila, flaca Cuando cante un vallaqueno Cuando saco de sus alas Por el pico se conoce Te estoy viéndote, flaca Te estoy viéndote En jaula, que la maldita Cuando el gallo llega viejo Yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo Reclasará su gallina Una pollita quiero Una pollita Baila familia Parra, ¿cómo se baila? Oye que rico, ahora sí Eres un DJ en vivo y en directo Y el que te habla Eres Santiago Ahora ¡Vale DJ! ¡Sanos a los güentitos! ¡Baila! ¡Sanos a los güentitos la gente más alegre! ¡Sanos a los güentitos! ¡Sanos a los güentitos! ¡Sanos a los güentitos! que está en juicio, donde se encuentra la gente que está en juicio, de los juicios de alimentos, vaya que rico, vaya, 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 vaya Yo quiero ver los hombres que vinieron solos Los hombres solteros Las mujeres solteras Los hombres que venimos sin pedir permiso en casa Ahí estamos, la gente que está en juicio La gente que está en juicio, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde estás en juicio? ¿Por qué estás en juicio de alimentos? Así que ñaño, hazte un lado porque ya saben ¡Oye! ¡Ahora! ¡Oye, no me ayudas, que tengo giras ni para abajo! En la serranía se busca el amor, se busca el amor, se busca el amor Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tiene usted Me gusta la leche, me gusta tu café, pero más me gusta lo que tiene usted Qué bonito cuerpo, qué bonito pie, qué bonita chaca que tiene su merced Desde cuaresma no me confesé, porque mi hermoso es santo, yo me enamoré Desde cuaresma no me confesé, porque mi hermoso es santo, yo me enamoré Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de emoción Ara estantear, ara estantear, ara estantear a mí también Harás plantear, harás plantear, harás plantear A mí también, sin más dedal Harás plantear, sin más dedal Harás sollte A ella quiero ver a la gente más alegre A ella quiero escuchar otra vez señores Ahora si yo quiero escuchar fuerte Pero bien fuerte señores ¡Y que viva los priostes! esa huella, están los solitos el muchacho, están los solitos los chumanos yo también quiero escuchar otra vez que no escuché, pero fuerte, fuerte señores, fuerte, así no estén tomando lo que sea, otra vez y que vivan los priotes yaña apaga, vamos loco, vamos vamos, vamos, abajo, abajo hay bastante cago hermano ni los priotes se hacen presentes ay, 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 que rico ay, 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 que rico ay, 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 que rico ay, ay, la gente, que salen, eh ay, Johnny, papi porque no quiero vivir contigo quieres matarme porque no quiero vivir contigo quieres matarme anda y busca otros amores para olvidarte anda y busca otros amores para olvidarte ay, 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 que rico Si no me quieres, si no me quieres, estaba cundeña Si no me quieres, si no me quieres, estaba cundeña Yo también tengo que dormir, llore mi callanteña Yo también tengo que dormir, llore mi callanteña ¡Oye, qué rico ahora sí, señores! ¡Uy, el mix! ¡Uy, ay, ay, damos a la huelita! ¡Uy, ay, ay, Diosito! Me acuerdo cuando era joven Joven como Edison y Day Comprenme que estoy vendiendo, ¡ay, ay, ay! Alga cortado y a plazos, ¡ay, ay, ay! Huambras de tercera mano, eso sí Ay, usaditas y qué buenas que caras No me importa que sean usaditas, cualquier cosa La cuestión, no me dicen chatarra, botellas viejas Comprenme que estoy vendiendo, ¡ay, ay, ay! Hay al contado y a plazos, ¡ay, ay, ay! Huambras de tercera mano, eso sí Ay, usaditas y qué buenas que caray ¡Uy, ay, ay, ay! A mi suegra yo le ofrezco, ¡qué caray! A mi suegra yo le ofrezco, ¡qué caray! Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, ¡qué caray! Por andar de casa en casa chismeando Ahí hablando de su querido yernito Oye, qué rico Ahora sí, déjase la vueltita ¡Tiro! Baita, baila, baila Baita, baila, baila Baita, baila A ote, ahí tiene que ser Quéhood de acento Aquí está muy bien soñado Por ver a mi pueblo Querido Este es mi aire Vuelvo a nacer, vuelvo a mi pueblo, vuelvo a vivir en mí Atrás de las ambiciones, donde esa rutina loca Saciarme de tradiciones, quisiera volverte niño El amor con quien jugaba, sanar bellas emociones Aquí estoy pueblo, de mis amores Donde están todos, y han llegado Atrás de las ambiciones, donde esa rutina loca Saciarme de tradiciones, quisiera volverte niño El amor con quien jugaba, sanar bellas emociones Que suene, que suene esta trompetita, tira, 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 tira Te puse este ternito, pa' traer tu mirada Y mis botas de cuero, pa' andar derechito Pero cuando te tuve, fui un ambiente complejo Me hachole y no pude, expresar mi cariño Saben como se siente, justo en ese momento Que me trague la mierda, que me caiga en el techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren O será que soy feo, o estoy muy malvertido Porque soy feo, porque soy feo Porque soy feo, porque soy feo Cándate, cándate, corazón dolido En el mundo estás, a donde te vas a ir En el mundo estás, a donde te vas a ir Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Mía tendrás que ser Aunque no quiera tu madre Mía tendrás que ser Te lo digo yo Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón Con tanto sufrimiento Quiere vodka nomás Con tanto sufrimiento Quiere vino nomás Quiere sangrar nomás Y con tanto sufrimiento Quiere sangrar mi corazón Y te acelto A ti para el mayor y a un vato Para el Ecuador y el mundo con sabor Por el destino Quiso así que tú me amaras Solo a mí Quiero mi vida, mi pasión Besitos y mi corazón Nunca me había enamorado así Con esta loca y ciega pasión Te entrego entero mi corazón Contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así Con esta loca y ciega pasión Te entrego entero mi corazón Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Nunca me había enamorado así Con esta loca y ciega pasión Contigo yo soy feliz Amas y caballeros Este es el super sonido del pesado del ritmo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Puro sentimiento ecuatoriano Al estilo único de tu papacito baraja Vencido a ver el paso en tu vida Tu camina me activó ¡Fuera, dale, cuantito ahora sí, señores! Un rato, tu payaso de amor Se resta una flor, en mi corazón, que crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta le di, ahora pienso solo en ti Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y dilo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¡Baila, bella, más alegre, cómo se baila! ¡Uno, dos, oye! Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitito? ¡Un, dos, oye! Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes tu opinión ¿Cómo voy a olvidar, tengo buena edad, si tanto yo te amé? Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y dilo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos, sentígando a Guaracá! ¡Oye, qué rico! Escúchalo, negrita ¡Escucha, guambrita! ¡Oye, ahora sí, vamos cambiando un poquito más de ritmo Para que veas nomás Ahí dice Para que aprendas payaso, dice para acá ¡Oye! ¡Ahora! ¡Dale sabor, papi! Porque la vida es ahora Mañana quizá será demasiado tarde ¡Te lo dice! ¡Vale, chévere! Ahí está su Mari Cleber, pues baile pues ¡A mí! Yo no converso con idiotas Oye, papi Don Mario dice Don Mario dice ¡Vale, ay! ¡Vale, ay! Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo ni a tabú cuando me muera ¡Vale, ay! Prefiero que me llames a decirte que me quieres Y no hagas de rubiarme a llorar cuando me muera ¡Vale, salvia! ¡Vale, ay! Gracias señores Oye un saludo cordial de acá El vecino si te presentes Oye que rico Es una palabra la que adora O un largo poema y amortarte cuando fuera Dedícame un acorde de guitarra que estoy vivo Y no me aceré nada de pisar cuando me muera Hola gente, los alegres La familia Parra, ¿cómo se baila? La familia Lazo La familia Portilla Ahí estamos, ¿cómo se baila los priostes? Dedícame un momento Y no me aceré nada de pisar cuando fuera La gente de Santo Domingo de Los Áchila Dice por acá Ay no mentira papi La gente de Santo Domingo de Cotulagua La gente de Santo Domingo de Cotulagua La gente de Santo Domingo de Los Áchila Señores Ahí estamos, allá abajo Para la bajita de la cordillera Oye papi Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar Pero fuertemente Lo que le queremos a los priostes Y lo que les queremos Oye Y que vivan los priostes Ay que lindo, oye Oye que bello, ahora sí Una sola voz Parece multitud Oye Edison DJ Ahora papi Demárate Don Mario Don Mario Déjame, déjame dos cervezas Quiero bailar Quiero bailar Que no Compartir ¿Cómo dice? Don Mario Don Mario Don Mario Tráiga me, tráiga me dos cervezas Don Mario Don Mario Don Mario Tráiga me, tráiga me dos cervezas Quiero bailar Quiero tomar Tráiga me, tráiga me dos cervezas Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar la cerveza Toma yo, toma yo, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, 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 tráigame Oye, la señora Rosa Lazo, la señora Rosa Lazo, ¿dónde se encuentra? No hay nada, no hay nada, no hay nada Tráigame cerveza, sobran la fiesta Tráigame cerveza, se van a parar Oye, la gente más alegre, ¿dónde se encuentra? Gente más alegre, las manos arriba Gente más alegre, las palmas arriba Gente más alegre, las palmas arriba Gente más alegre, las palmas arriba Oye, parece que estamos bailando con bastante gente que no escucha, pana Que quiere bailar acá, por acá Dice, oye, papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde está la gente más alegre? La gente que estamos chumaditos como yo No hay nadie Dice, ¿qué pasa? Soy borracho pero a mucha honra Dice, jeje Oye, 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 ey, ey, ey La señora Rosa Lazo Ahí estamos Vamos a la vueltita Para la señora Anita también De los duros nomás somos bambuitán De los duros nomás somos bambuitán De mi lindo nabacundo bambuitán De mi lindo nabacundo bambuitán Linda guambuita, samba, seña, cuyay, ey Linda guambuita, samba, seña, cuyay, ey, ey Oye, no te olvides que la vez que tú vives por allá por Por Macas, por Pujilí ¿Sabes cómo toma la gente? Venga hasta las huevas, hermano Vamos a toda la gente positivo Oye No te olvides, somos barra mix Con Edison y J A ti sola, yo te canto, bambuitán A ti sola, samba, seña, bambuitán Linda guambuita, samba, seña, cuyay, ey, ey Oye, hazlo a la vueltita Oye, palmitas arriba, la familia La familia Parra, lazo Hazlo a la vueltita ¡Uy! Hazlo, hazlo, hazlo su cabana Oye, poquitos para negros, señores Marujita Sebastiana, asómate a la ventana Marujita Sebastiana, asómate a la ventana Oye, la gente también que está comiendo Buen provecho, señores, buen provecho La gente que está durmiendo Muy buenas noches Y la gente que está despierto Muy buenos días, porque a mí no se presenta a ti, señores ¡Oye! ¡Oye! Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás para qué vengo Cuando vengo nomás vengo Ya sabrás para qué vengo Adarte yo mi corazón Es lo único que tengo Adarte yo mi corazón Es lo único que tengo Tuya corazón que tengo Y eso tú me quieres gritar Tuya corazón que tengo Y eso tú me quieres gritar ¡Oye! ¡Qué maladito! ¡Y una carujita! ¡Oye! Oye, la gente más alegre ¿Dónde se encuentra? ¡Oye! 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 Para aquí también un saludo Para la gente de Atacunga, Salcedo, Ambato, Río Bamba La gente de Quito La gente de la provincia del Cantón Mejía Era provincia ¿Qué estás loco? Era Cantón, no man La gente de Rosario, ¿dónde se encuentra? La gente de Santo Domingo, de Los Áchilas La gente de Santo Domingo de Cotulagua, San José, señores La gente de Machachi La gente de Aimesa, como yo Ya sabes, la gente como trabajamos de Aimesa ¡Oye, papi! ¡Mándalo! ¡Que viva González Juárez! ¡Vásele a vueltita! A la provincia azul del Ecuador A la provincia de Tucuragua o de Cayame, dijo De Cayame, de Guaraja, dice Acá entonces Cero de Cajas, allá seus đến de Tucurhu Acá unbelievably será el allocated de Tucurhu Cárrledo Hay alguien otras pasas a la casa, allá nos temen a escoger Y algo menos pasas a la casa, allá nos temen a escoger Sound the pared ¡Ey, eh, eh! Dime qué será, dime qué será Así va mi gasta, así va mi gasta Plena de querer, plena de querer VoPP¡ ¡Ave, mi genio de Amaguaña, San Gordi! Señores, bienvenidos Disculparán nomás si me olviden de la gente que tengo que mandar saludos Ahí en la vida no se dice, ahí está cuando he de vivir Ahí en la vida no se dice, ahí está cuando he de vivir Todo el mundo da la vuelta, al tuyo mismo puede ser Todo el mundo da la vuelta, al tuyo mismo puede ser Contra la pared, iré, contra la pared, iré, iré Y siente el choque, 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 y siente el choque Vente, mamí, papi, no Oye, donde la gente es soltera, la gente es soltera como yo La gente es soltera y ya se va Oye, bienvenido, bienvenido, todos vieron a bailar Oye, papi, ya me mataste ahí todita esa huevada Oye, qué rico, me cortaste, hermano, la lírica Oye, papi, ahora sí, no le dije Soy Margarita Luque, vamos a bailar con alegría Así Oye, papi ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Oye, qué rico, sí, señor ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Esta es la última ronda de la casita Si sabe cómo me pongo, a qué me invitan Si sabe cómo me pongo, a qué me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Ay, qué rico, sí, señor! Saludos, monjadrido Brindarán buen trago de mañanita En vivo Edison DJ Oye, ¿cómo dices? Ahora ¡Vamos a Gasolina! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Este es mi canto Se lo dedico con este chungo de corazón Para el pueblo campesino de mi patria Eso es Así, así, así Dice Pairu, que hiceo ¡Javi, Javi, papi! No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Que voy a estar imitando patos a nadar Que voy a estar imitando patos a nadar ¡Ay, qué rico, ahora sí, señor! Esta pobreza que me cala Y este chungo de suelo que gana Vamos a invitar patos a nadar Apenas me alcanza para un locrito de fideos ¡Venga! ¡Gracias, papi, gracias! Si para un roto no faltará cualquier remiendo Si para un roto no faltará cualquier remiendo No importaría si el parche fuera de otro color No importaría si el parche fuera de otro color ¡Ahora sí, papi! ¡Ay, mamá, papi! ¡Cuidado con tu ropa en este corazón! Porque si lo rompes, otro parche me irá a buscar ¡Eso sí! ¡Otra parte! ¡Baila, maichi! Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Que quiero a sabido ser, tener y quedar sin nada Que quiero a sabido ser, tener y quedar sin nada Van para hoy día, hambre para mañana Así lo sucede a veces Cuando te vemos, sacando pecho y damos Cuando no hay, chupando el dedo, viaste ver Oye, qué rico Oye, cómo digo Oye, cómo digo Ahora sí, papi Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar Así la gente más alegre La gente más alegre Y que vivan los priostes Chucha, estamos poquitos, hermano Y que vivan los priostes Ahora sí, papi Bienvenido, bienvenido todo el mundo a bailar Y ahora les invitamos a bailar La Macarena Ecuadoriana Con los socios de arriba Un, dos, 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 dos Un, dos, 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 dos Manitos arriba En la cintura Dando vueltas Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos Sí, sigo bailando Oye, qué rico, nada, se la huertita Nada, se la huertita Acá le digo que va media incógnita, incógnita Para que sufras Los diputados Ay, ay, ay Los de Pocito Los de Anacro Y todos los que quieran bailar Mi música ecuatoriana Vamos a bailar la macarena ecuatoriana Un, dos, un, dos, un, dos Vamos a bailar Todo el mundo Con las palmitas arriba Un, dos, un, dos Vamos a bailar Desde los 15 hasta los 60 Poniendo todo lo que veo que ha dado mujer Sabroso Oye Ahí te quiero escuchar hermano Ahí, ahí, ahí Papi, ahí, ahí Mándalo, ahí Estamos bien Oye Oye Y yo quiero escuchar Es que vive Rosario Hermano Saca el CD Vamos hermano Vamos abajo Abajo a estar súper mejor Oye Yo quiero escuchar Es que vive los Priostes Chao papi Mejor vamos nomás Oye Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos A bailar En este mundo En este mundo En este mundo En este mundo A gozar Oye Ahora Y con orgullo Llevando el mensaje De nuestra música Por fuera de nuestros linderos patrios Fuera, fuera, fuera Sobre esta aventura roca Chocaba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Allá está mi amor Espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera Perrear mi cuenta ¿Cómo estará? Dios quiera poner las manos Sobre la cima De Chichital Y ahí divisar la tierra Donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cima De Chichinal Y ahí divisar la tierra Donde nació Y por donde quiera que vayas Siempre estarás en mi mente Joder Sobre esta aventura roca Lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Aquí está mi amor Espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Momentos en que abandono mi soledad Espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Ay corazón Ay corazón De mi alma ¿Dónde estará? Oye quiero ver la gente más alegre La gente más alegre Ahora sí señores Perrear mi cuenta ¿Cómo estará? Dios quiera poner las manos Sobre la cima De Chichital Y ahí para acá también Aquí un saludo Para transporte De Chichital Ahí estamos señores Dios quiera poner las manos Sobre la cima De Chichital Y ahí divista La tierra donde nacido Oye Y así se goza Cantando y bailando Ya quiero escuchar ¿Dónde la familia Parra? La familia Lazo ¿Dónde se encuentra señores? Dánosela vueltita papi Dánosela vueltita ¡Oye! ¡Cámonice! Edinson Feature Hola gente, un saludo para la gente La gente de la Mesquilla, así como yo Un saludo, un saludo, un saludo Nos encendimos hasta las 6 de la mañana Hoy no te olvides que somos Parra Mix En vivo y en directo Con este señor que estamos aquí animando En Santiago Oye que rico, una si Al control de las New Market Que son DJ en vivo Vamos a hacer la vueltita Ahora si vamos a ir bien bonitos, bien bonitos Con las palmitas arriba ¡No lo cuidas! ¡Bien! 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 ¡Ey, qué rico! ¡Oh, salud! ¡Ep, ep! ¡Centimento, Lucas! ¡Dónde eres! Yo soy un atevito, papi. ¡Vengaí, no! Cuando yo vea, yo opino. ¡Vivente de San Vicindín! ¡Dotora! ¡Víjelo! ¡La gente de Totora! ¡Oye, qué rico! ¡Siga, siga, siga, siga bailando! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, Chiché, vino! ¡Oye, por eso yo no me caso! ¡Dónde eres! ¡Por eso yo no me caso! ¡Segundito, papi! ¡Dánosela vueltita! ¡Oye, papi! ¡Ey, chine, güey! ¡Ey, chine, güey! ¡Ey, ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, qué rico! Oye que rico, ahora si te quiero ver hermano, ahora si te quiero ver Este es mazalere, este es mazalere, este es mazalere Oye que rico, oye parece que hay gente hermano Ahí estamos, pero estamos un poquito bajoneados, medio austeristas Que es lo que pasa hermano, aquí estamos la gente mas alegre Poquitos pero alegres, yo quiero escuchar papi, yo quiero escuchar fuertemente, fuertemente Y que viva el esprioste Oye que rico, ahí estamos, ahí estamos bien más o menos, ahí Oye papi, dale sabor Po, 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 pa, pa, pa ¡Ay, ay, ay! Y mucho amor, suiza el flero de cargar Me dejaste lleno de promesas, me abrazaste antes de partir Te despediste y sentí que me moría, mi corazón dejaba de latir Contigo se fue toda mi vida, cuando bordabas el aprión Con lágrimas te di la despedida, resistiendo que no ibas a volver Y para mis compadres, Alberto y Bodi Cortis Allí en Plaza, mi Oye Dani Lo de Ana ¡Ay que rico, como dicen! Desde ese día Pasaron ya seis años Lo cual que te vieron no te verás jamás Tus recuerdos aún viven conmigo Menos la dicha que nunca volverás Me dejaste lleno de promesas, me abrazaste antes de partir Te despediste y sentí que me moría, mi corazón dejaba de latir Contigo se fue toda mi vida, cuando abrazabas el aprión Con lágrimas te di la despedida, resistiendo que no ibas a volver Para que siga bailando, allá en España Nueva York Chicago Y de amor New Jersey Es como yo Un homenaje sincero Para todos los que nos dicen De tu grupo ideal Es Hermano Una casa que está bonita Y una piscina para nadar Y pintado de mil colores Está mi cuarto para los dos Vuelve pronto, vuelve amor Y una piscina, vuelve de España de trabajar Que tus hijos están llorando Y ya no quieren más esperar Así nada lo que pido Para que vuelvas a nuestro hogar No mi amor, estás conmigo Y me mata la soledad Romántica, simpática Estrellita, estrellita y fantástica Mi eterna, enamorada Con amor Con un saludo para la cooperativa Venía, no Ahí estamos, señores Vuelve, vuelve, amor mío Ya tenemos Hoy la gente más alegre Danos a la vueltita La gente más alegre Danos a la vueltita, señores Ahora sí La gente guamoteña como yo La gente robameña como yo, señores La gente de Chambos La gente de Zimbabas De Chambos, papi La gente de Zimbabas Hace la vueltita, papi La gente de Chambos O la gente de Chambos Ay, ay, ay Qué rico, papi, segundo Gente de Chambos Cuya con ibadis Cunibari Pura da rispapis Canda cari spas Canguillete grani Canguillete cutini Pura da rispapis Canda cari spas La gente de Machaci De Pichembrus Canguillete cutini Ya tú sabes, papi Ya te vas a leere, oye Qué rico Oye, lo que lo ve la gente Lo que nos vamos en Yaparra La familia de Zimbabas ¿Dónde se encuentra? Ay, ay, yo quiero ver la gente Que está bailando ¿Dónde está la gente Que está bailando? Hoy estamos pero medio borrachitos Desde las dos de la tarde ¿Qué va a hacer pues, papi? ¡Oye! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Ahora! Con sentimiento Y mucho amor ¿Qué te lo dice? ¡Dice Alfredo! Porque me vas y me dejas Sin todo mi amor Y me quemas tu ausencia Y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas Y me dejas con mi color Un dolor Un dolor Que aumenta Que atormenta Mi corazón La calma ya es de dolor Por iré Sin tu amor Sin tu amor Ok, muy buenas noches Damitas y caballeros Vamos a hacernos gozar En esta noche espectacular Ok Y con ese grito fuertísimo Y que vivan los frioses A eso a gente La gente que tiene el cariño inmenso Para los frioses Ese grito inmenso Y que vivan los frioses A eso sí Vamos con alegría Con alegría inmensa Mi voz siempre cantará Bueno sí papi Ahora sí comenzamos Saludos para mis panas De la Calorbrito Del consorcio de Calorbrito Mejía Papi Ahora sí papi Oigan qué rico ¡Sí, sí! A ver la gente más alegre ¿Dónde está la gente que está tomando? La gente con su botellita La gente con su botellita Estamos unitas nomás ahí Yo pensé que ibas a dar el segundo Segundo como si nada No ha pasado aquí papi ¡Ahora! ¡Vale DJ! ¡Al control de las neumas! ¡Ahora! Ahí está Con mucho swing Páximo escalera Oigan Oigan Yo quiero saber la gente La gente que fue pepuda Como yo No están las huevas hermano La que pasamos en machachis Pero todos los días ¡Jijí! Que chuky 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 ch La plata para que quiero Chula vida para gozarla Chula vida para bailar Que digan que soy divertido Hola gente Basalera, ¿dónde se encuentra? Chula vida para gozarla Chula vida para bailar Que digan que soy divertido Y no digan ya ni que chulo Qué chú, qué chú, qué chú, qué chú, qué chuma que me pegué Qué chú, qué chú, qué chú, qué chuma que me pegué Bueno la gente más alegre, donde se encuentra La gente que vino con ganas de seguir tomando Donde está la gente que va a estar hasta las tres de la mañana, señores Oye papi, dale sabor Ahora Ay, ay, ay La gente que estuvo en el cuartel, como yo Ahí estamos presentes, señores Cupi inició ya corriente Me llama, en mi valeta recuerdo tiempo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Ahora sí, señores, comenzó lo bueno Si a lo bien dejo en la sierra A ver la gente de Machachi La gente de Pintiocruz Lo que me dé y vale por ti En lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Sol y me arrepentir En el cuartel De lluvia y sol reclutaré En la calor se me dará Ahora papi ¡Qué rico! Sin tener acento Sin tener acento Caminar por la sombrera Para la mente de mi madre ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Para los libias! Recluta, busca a tu confidente Carrera arriba, carrera abajo Con elegancia, bajando el paso Si eres zapito, si quieres rachos Ya en mi cama, bien fatigado Soño contigo en mi trintera Que no se acabe nunca mi sueño Recluta arriba, bien despertado El río limpia mi sudor Mi piensan puede resistir El palpitar de mi tierra Hace mis ojos lagrimar El río limpia mi sudor Mi piensan puede resistir El palpitar de mi tierra Hace mis ojos lagrimar Oye, quiero ver la gente más alegre Ahora sí, que le ardito Oye, qué rico Cómo dice la gente más alegre Danosela vueltita Y que vivan los priostes Y que vivan los que bailan Y cómo se bailan En dónde Aquí, aquí quiso Dios Dice por acá Ahora Yo soy el más querido Gerardo Morales Un saludo para la provincia De La Tacunga, Salcedo Chimborazo, señores Guarana Santo Domingo de Los Áchil Las Quevedo, Los Ríos Papi Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me lave Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Donde todo es dinero Y hay maldad Con la ayuda de Dios Sé que tu padre Ven, ven Y junto a ti, mi amor Feliz en él Feliz en él Soy muchacho Provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me lave Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad En esta ciudad Ah, ah Donde todo es dinero Y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios Sé que tu padre Ven, ven Y junto a ti, mi amor Feliz en él Feliz en él Y esto suena, suena Con más alegría Más elegancia En la música El señor Para que lo siga gozando A ver, solamente Los que tienen Ese cariño inmenso Para Para los prioses Las palmitas arriba Que suene, que suene Que suene Palmas arriba A ver, solteros Casados Las palmas arriba ¿Habemos solteros O no habemos solteros? Y las solteritas ¿Qué dicen? ¡Y que vivan los prioses! Póngale movimiento DJ Ahora Oye, ñaño Chuta, aguanta Hermano Chuta, aguanta Él es mi mujer ¡Ey, qué rico! Te lo digo nomás Chuta, chuta Aguanta, mi pana Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta No vaciles con los ojos Mira, ella es mi mujer Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta Chuta, aguanta Chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Cuidado que denuncian al tribunal Estaras pasando para mantención Un saludo para mis panas, acá mis panas Segundito Para que también hasta las pruebas hermano Chuta, aguanta Como me gusta Joseca Como me gusta Mera Guapra Oye quiero mandar un saludo también A los priyotes A los priyotes salientes Y a los que entraron también señores ¡Ahora! ¡Toma el sabor! ¡Vamos! ¡Vip, rip, rip! ¡Vamos! 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 ¡Qué rico señores! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¿Señorita Miriam o Señora Anoff? ¿Somos que se llaman? A ver ¡Ay, qué rico ahora sí, señores! ¡Dice hoy ahora sí! Oiga, señorita Rocío o señora, dígame usted ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dásela vueltita, sí, señores! ¡Aquí, hui, 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 hui! Al control de las Neomark Erison, DJ en vivo Zapatiano, Zapatín, Zapatín Ahora papi Hola gente de Machachi, Machachi sí, que señores La gente de Novenisco, de Novenisco como yo La gente de Santo Domingo La gente de Santo Domingo, pero de Cusulagua, San José Oye que rico, nace la vueltita Salta, salta, oye que rico Hacia la vueltita, sí señor Un saludo para Machachi sí, que señores Hacia la vueltita Hacia la vueltita, sí, que señores Hacia la vueltita, sí, que rico 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 Hacia la vueltita Hacia la vueltita, sí, que rico Hacia la vueltita Zapatiano, Zapatiano Zapatiano Ahora sí, que rico Hacia la vueltita Hacia la vueltita, sí, que rico 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 Ay, qué rico ahora sí, señores Pero tome, tome, tome ahí Sin vergüenza alguna Qué rico ahora sí, señores El que hace el gordo, se toma todo, papi ¡Wip, whip, 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 whip! Ahora sí, señores Basta, basta, señores golosos Basta, basta, basta Vamos ahí, boludo, señores No se vayan Yo voy a cerrar la puerta personalmente El que está afuera, se fue Cantinero Cantinero ¿Qué pasa, Gerardo? Dos cervezas, por favor ¿Otra vez chupando? ¿Por la cizañosa? Sí, cantinero Chupemos entonces ¡Suscríbete al canal!